Hola Laura No, yo te hablo, yo te hablo Pará, pará, pará Pará, pará, pará Bueno, ahora yo les cuento Pará que estoy hablando yo Estamos acá en Quilmes, al lado la viene la demás Me parece que nos vamos para Quilmes Centro Yo te cuento Mi cigarrillo, mi cigarrillo